En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron a tiro Del lado norte los Pérez, del lado sur los García Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas y es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río se comparece, también ya se está secando No mal las mujeres quedan, el odio las va matando En el rostro siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas y es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio